¿Cómo están mis queridos estudiantes? Los saludo en este nuevo video, en esta nueva superclase, que ya son un clásico de este canal casi todas las semanas, donde les comparto ciertas muchas estrategias, material, contenido, conocimientos que les pueden servir eventualmente para rendir la prueba de transición en comprensión lectora. Es un gustazo, un gusto para mí poder compartirles, sobre todo la de hoy, que contempla las habilidades de nivel 3 de evaluación y reflexión. Comprensión lectora de nivel 3, entonces, evaluar y reflexionar es el tema central de nuestra superclase el día de hoy. Así que acompáñame en esta superclase, todo lo que nosotros compartimos nos va a servir siempre pensando, obviamente, en la prueba de transición en comprensión lectora, pero como yo comento siempre, estas habilidades cognitivas son de uso superior. Va más allá de la prueba de transición, te va a servir en la universidad, te va a servir en el trabajo, en la vida en general. Los textos que abordamos a lo largo de nuestra vida siempre nos entregan mucha información y además nos permiten acceder a cierto conocimiento muy valioso, por lo tanto, si bien estamos preparando la prueba de transición, para mí es mucho más interesante que proyectemos esto a una dimensión mucho más grande. Mejorar nuestra comprensión lectora en general, ¿ya? Cuestiones que yo comento siempre en estas superclases, yo trato dentro de lo posible que duren 45 minutos, a veces me embalo, ¿cierto? La verdad se pone buena, ¿cierto? A mí me, yo me estimulo, ¿caché? Con este tipo de cosas, me entretienen estos temas, entonces, de repente me toma más de lo que yo pienso, o planeo. Por lo tanto, como duran más que un vídeo tradicional ahí en los YouTube, ¿cierto? 45 minutos, hasta una hora me mandaba una superclase de repente, me voy a todo lo que es el porcino, ¿caché? Considera acompañarme durante estos 45 minutos aproximados que podría durar esta superclase con un bebestible calentito. Yo, para mí, tradicionalmente, el café acompaña siempre mi superclase, una galletita, un picoteito, una papita frita, pero más importante que la comida, bueno, es que en realidad no hay nada más importante que la comida, pero más importante que la comida, tu cuaderno de apuntes, donde puedes anotar ciertos elementos ahí que tú consideres que son obviamente valiosos e importantes para tu proceso de aprendizaje. Y obviamente ahí está la mano también de estar suscrito al canal y dejar tu super like ahí para que te quede guardado en tus vídeos gustados. Y puedas acceder a él cuando lo necesites, ¿ya? Puedes volver a él, ¿cierto? Ahí está en tus vídeos me gustados. Y puedes volver si es que por algún motivo tienes que detener el vídeo, salir, volver, puedes verlo por parte. Yo también te dejo en la descripción los distintos momentos de esta superclase con ciertos temas focalizados que pueden ser de interés. Entonces ahí tú puedes retomar, ¿ya? Dicho esto de siempre, agradecer el cariño, la buena onda con la que ustedes me acompañan en los estrenos también, con sus comentarios, con sus mensajes de aliento. Es súper bacán, chiquillo. Yo aprovecho esta introducción para agradecer siempre esa buena onda, ese cariño tan rico que tiene usted como estudiante del canal del Profrenato. Así que retribuyo también ese cariño con este material ahí que está disponible para ustedes aquí en los YouTube. Por lo tanto, apuntes, algo para comer y let's do this. Vámonos con todo. Yo ya he retomado en varias superclases esta noción general de las distintas habilidades comunicativas. Mentira, habilidades cognitivas. Estoy pegado con la palabra comunicativa porque hemos estado haciendo esto en clase con mis alumnos. Comunicación, perdón. Habilidades cognitivas que el DEM reconsidera o denomina tareas de lectura, ¿ya? A modo de resumen está este cuadro muy bonito, ¿cierto? Al cual le puedes tomar un pantallazo, lo puedes diseñar con tus colores, con tus diseños, con tus flashcards, con todo ese talento artístico que tienen muchos de ustedes, diseñando láminas, flashcards, esquemas para mejorar y retener el conocimiento. Eso está buenísimo porque de alguna forma, este cuadro resume todas las habilidades que evalúa la prueba de transición. Debiera ser parte de nuestra biblia de aprendizaje, este cuadro, ¿ya? Que yo he construido a partir de la información que entrega el DEMRE y los distintos manuales de preparación que andan dando vueltas, Santillana, Mare Nostrum. Hay varios que son muy buenos también, que son muy útiles, ¿ya? SM, no Mare Nostrum, no SM. Y ahí hay dando vuelta mucha información que yo compilo, ordeno, reestructuro para que te sea más fácil digerirla, ¿cierto? Y aquí están resumidas obviamente todas las tareas de lectura, todas las habilidades cognitivas. ¿Dónde vamos a centrar esta superclase? Obviamente lo que hemos denominado el nivel 3, ¿ya? El nivel 3 de reflexión y evaluación. Y aquí aparecen algunas tareas concretas y vamos a revisar en esta superclase varias cosillas que yo sé que te pueden orientar a apuntar un poquito mejor a esa dimensión que es más compleja. Seamos sinceros y transparentes. Reflexionar y responder las preguntas de evaluación puede ser un poquito más complejo que las que hemos visto a lo largo de estos últimos meses o semanas, depende cuánto tiempo tú te lleves preparando, ¿ya? El DEMRE denomina estas habilidades, evaluar y reflexionar, ¿cierto? Como parte de un todo técnicamente es reflexión y evaluación la tarea cognitiva concreta, como la capacidad que tiene un estudiante, ustedes en este caso, ¿cierto? Para juzgar críticamente el texto, ¿ya? Esta cuestión es, a mi juicio, muy interesante, muy valiosa desde el punto de vista del aprendizaje de mi disciplina. Yo como profe de lengua y literatura apuntamos en clase, ¿cierto? Bueno, este año no lo pudimos hacer de la misma forma porque el diálogo se vio un poco más entorpecido por las videoconferencias, pero en general el aprendizaje en lengua y literatura apunta a que usted sea capaz de desbloquear este nivel, ¿ya? Este stat, todas estas perks. O sea, evaluar y reflexionar es lo que un profe de lenguaje siempre anhela para sus estudiantes, siempre, que usted sea capaz de mirar el texto de una forma distinta, de una forma, con otra mirada, con otro enfoque, con otra perspectiva, y aquí es donde agarra gran valor la valoración que usted como lector, que usted es parrero, que tú, a veces usted o a veces tuteo, la valoración que ustedes hagan de esos textos que leamos, ¿cierto? Obviamente pensando en la prueba de transición, pero pensando también en los distintos textos que puedo leer en mi vida para la universidad, para el colegio, en las distintas asignaturas, ¿se dan cuenta? Y aquí, y aquí la clave está en estos puntos. Valorar qué cosa, la relevancia, cuán importante es ese texto para nosotros, la credibilidad, es decir, cuán confiable es la información y finalmente la calidad de la información. Si lo que el autor me comparte vale la pena leer, estudiar, compartir, ¿ya? O sea, estos tres elementos valorativos, críticos, de juicio valorativo, se logran aquí en este nivel 3, ¿ya? Y claro, para poder hacer esto, sí, parece fácil. Yo te digo cuán relevante es el texto. No, lamentablemente no es tan fácil porque requiere cubrir otras etapas anteriores, ¿ya? Por eso las habilidades de nivel 3 tienden a ser más complejas. Eso es lo valioso aquí y por eso a mí me gusta tanto que podamos llegar al nivel 3 de alguna forma, ¿ya? ¿De dónde sale todo esto? Tú recuerda que yo aquí no me estoy inventando nada, no me saco de la manga nada del otro mundo. Nos adscribimos completamente a lo que el Demre nos cuenta en su temario, ¿ya? El temario contempla aquí los tres niveles, que en realidad ellos hablan de habilidad lectora. A mí me gusta hablar niveles porque se permite entender fácilmente que para llegar al 3 tengo que pasar por el 2 y antes por el 1, ¿ya? Rastrear, localizar, facilito, ¿dónde está la información que me preguntan, ya? El otro día te hice una súper buena superclase, súper buena superclase de relacionar e interpretar. Anda, dale una vuelta si no la has visto porque abordamos en profundidad estos aspectos de lo que hemos denominado el nivel 2, ¿ya? Esto es el nivel 2, aquí tenemos el nivel 1 y lo que vamos a revisar en esta superclase hoy específicamente son estos detalles de nivel 3 con algunos ejercicios prácticos y algunos ejemplos más cotidianos de en qué contexto podemos evaluar, por ejemplo, un texto, ¿ya? ¿Qué es lo interesante aquí? Lo que nos propone el Demre. Evaluar, dice, es formular un juicio valorativo con relación a la información presente en el texto, o sea, el texto me entrega información y yo le doy un juicio de valor, ¿ya? Y aquí aparecen varias cositas que aborda esta superclase. Propósito, forma, texto, registro, estructura, pertinencia, ¿ya? Vamos a darle una mirada a cada uno de ellos, ¿ya? ¿Por qué me gusta a mí utilizar esta modalidad como de pirámide, cierto, o de evolución podría ser? Porque efectivamente para que nosotros podemos lograr acceder al nivel 3 de evaluación y reflexión, este juicio crítico del que nos habla el Demre, ¿ya? Yo antes debo hacer todo un proceso, ¿ya? Hay un proceso previo en la lectura durante la lectura, posterior a la lectura, que se vincula mucho más con habilidades de nivel 1 y de nivel 2, ¿ya? Entonces me gusta mucho este modelo de pirámide y muchos estudiantes me han hecho saber de que lo entienden mejor, porque efectivamente yo no puedo evaluar un texto si es que antes no fui capaz de interpretar y construir todas esas nuevas ideas a partir de la información explícita, con negro, para que se note ahí. ¿Qué es la información explícita? Lo que está en el texto, lo que puedo ver, a lo cual accedo y leo. Bueno, a partir de esa lectura voy a construir nuevas ideas, voy a hacer resúmenes, voy a analizar el texto. Aquí, por ejemplo, en la interpretación aparece el análisis como un elemento clave y fundamental. La inferencia, la síntesis, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, nunca podría evaluar un texto si es que antes no lo leo y no lo analizo y no lo interpreto. No entiendo en profundidad qué diablos es lo que el autor me quiere compartir. Por eso es tan importante tomar gran, por eso es importante, siento yo, y tomar gran protagonismo este nivel 2 de relacionar e interpretar, que revisamos en esa superclase que te contaba, porque aquí hay muchas estrategias cognitivas, muchas estrategias lectoras, habilidades que se potencian, que nos van a permitir poder llegar a ese nivel 3 de evaluación y eso es lo que queremos conseguir. Cuando tú entiendes cómo funciona esta pirámide, cuando tú tienes completa claridad de qué diablos te está midiendo la prueba de transición, sabes que hay un cambio importante en la manera en cómo tú abordas no solo el texto, sino también las preguntas, y esa es la clave. Ahora, obviamente tenemos que ser muy sinceros aquí, porque efectivamente sí, este canal te ayuda a prepararte para la prueba de transición, que es este obstáculo, podríamos decir, ¿cierto? El cual yo tengo que sortear para poder tener un puntaje, postular a becas, beneficios y acceder a la carrera que quiero estudiar. Eso en el modelo tradicional e ideal. Pero yo, siendo muy sincero, a mí me interesa mucho más y es parte de la excusa de la existencia de este canal, y tiene que ver con mejorar tu comprensión lectora en general. Esta noción de competencia lectora de la que yo les hablo constantemente y con mucha majadería, ¿ya? Porque efectivamente cuando tú internalizas esta pirámide y ejecutas y llevas a cabo una serie de habilidades y tienes un proceso muy internalizado, en la U, en primer año, en segundo año, te va a tocar leer textos vinculados a tu disciplina, a lo que tengas que aprender, ¿ya? Y vas a tratar de llegar a la evaluación porque efectivamente la evaluación permite visibilizar aprendizajes. Y cuando tú estés en la universidad y comiences a leer y analizar textos y con tu profe, ¿cierto? Discusión, debate y conocimiento. Si tú logras evaluar los textos que estás estudiando, ¿cierto? Con una lectura analítica, crítica, lectura para el aprendizaje, básicamente. Si tú logras nivel 3, ese conocimiento tiende a atesorarse en tu mente y en tu corazón. Y ese conocimiento teórico se convierte en algo práctico que posteriormente es un hacer. Aprendizaje activo y funcional para tu desempeño. Por lo tanto, no es menor. O sea, yo sé que para mucho esta asignatura es compleja por la lata que da tener que leerse las weas, ¿cachai? Pero en realidad, si tú estás en este canal, te has suscrito y sigues fielmente el contenido que yo te comparto, es porque tú estás proyectando educación superior. Es porque tú quieres especializarte en un área medicina, ingeniería, educación, ciencias sociales. Hay tanto por hacer, ¿cierto? Y eso es algo muy necesario en este contexto actual, sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia vino a remecer enormemente la manera en cómo nosotros aprendemos. Por lo tanto, la invitación aquí es apuntar todos nuestros dardos a lograr evaluar los textos que leemos. Eso es lo que queremos conseguir, ¿ya? Ahora, me paso a lo más potente y aquí hay seis puntos. Tómale un pantallazo, una foto, hazte una tarjeta, tatúate esto en la frente, como digo yo siempre, porque si queremos evaluar un texto, siempre, siempre, siempre debo poner especial atención a estos seis elementos. Porque estos seis elementos son el pilar en el que descansa todo texto, ¿ya? Si yo quiero realmente evaluar un texto, debo darme cuenta, por ejemplo, y de forma básica, qué información me aporta el autor, qué datos me entrega, cómo accedo a la información, con el análisis, papi, con el análisis, con la tarjeta, con la tarjeta de análisis lector que tengo en mi Instagram, en mi perfil, que te puedo dejar también, oh, que te puedo dejar también, perdón, en la cajita de descripción de este vídeo. Si tú analizas un texto, vas a acceder a la información que el autor te entrega. Por lo tanto, obviamente, todo lo que el texto me diga es importante para poder evaluarlo. Obviamente, hay información más importante que otra, ¿ya? Eso tú lo tienes ya claro. Hablamos de ideas principales, ideas secundarias, por ejemplo, ¿ya? Una cuestión en la que yo soy muy encargante con mis alumnos, por ejemplo, tanto como lectores, pero a su vez como productores, es que los textos que nosotros leemos siempre tienen un propósito comunicativo, hay una intención detrás. Pero no solo el texto en general, sino cada elección que el autor hace. O sea, si el autor pone un ejemplo, si el autor pone una cita, eso está pensado por el autor. No es una wea así como quien lo puso al azar nomás. No, no, no. O sea, el autor es un individuo que se dedica a eso, ¿cierto? Sobre todo si es un área en específica, es un experto probablemente. Por lo tanto, las elecciones que hace no son al azar. ¿Y qué es lo importante aquí? Darme cuenta, no solo el propósito global del texto, el propósito comunicativo, que te tengo también ahí, una superclase que dedicamos exclusivamente al propósito, que está re buena igual. Te va a servir porque hay preguntas que apuntan al propósito comunicativo, ¿ya? Sino también, chiquillos y chiquillas, a todos los elementos que están contenidos dentro de ese texto y que también cumplen una función. Yo aquí es donde tengo que poner atención, ¿ya? A veces, sin duda, también se nos pasan por alto muchos elementos estructurales. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué onda en la introducción? ¿Cómo funciona el desarrollo? O sea, el análisis por párrafos, chiquillos, apunta y se orienta a mejorar nuestra comprensión de la estructura. Porque un texto, como un edificio, descansa en bases. El autor sabe qué poner y dónde ponerlo y, en general, todos los textos que leemos tienen una estructura, ya. Tienen inicio, desarrollo, desenlace. Tienen introducción, desarrollo, conclusión. Tienen presentación, tesis, argumentos, conclusiones. Tienen estrofas, si es un texto poético. Tienen actos o escenas, si es un texto dramático. Tienen titular, bajada, epígrafe, cuerpo, si es una noticia. O sea, hay mucho. Yo les comentaba a mis estudiantes también que aquí se pone en práctica todo el maldito conocimiento de lengua y literatura. Si tú no sabes qué es una columna de opinión, si tú no sabes cuál es la estructura de un texto expositivo, seguramente aquí se va a entorpecer enormemente tu progreso de análisis. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, yo siempre les comento en mis superclases que todas estas ideas se van combinando y forman parte de un todo que te va a permitir eventualmente llegar al nivel 3 de evaluación. Si bien es complejo, se vuelve súper interesante porque cuando tú logras desbloquear estos conocimientos y le das un valor práctico, incrementa tu comprensión lectora si esta cuestión funciona así, mis guaguitas. Así funciona. El conocimiento teórico se pone a disposición para poder lograr estos propósitos. Y aquí tengo dos que van más o menos de la mano, que es el registro de habla o la posición que el autor asume. ¿Qué punto de vista? Tal vez el autor busca persuadir, y obviamente esto también se conecta con el propósito, ¿cierto? Busca persuadir, pero el autor no se ve tan convencido porque a partir de la lectura me doy cuenta que él duda, porque hay modalizadores discursivos que me lo demuestran. El autor asume un punto de vista también personal, sobre todo en textos de índole no literaria, por ejemplo, como los textos argumentativos. Pero también ocurre en la literatura. Cuando el autor tiene una visión de mundo, una manera de ver y entender la realidad, eso también lo pone a él en una posición específica y el autor trata de demostrarlo también de alguna forma. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se vincula esto con el registro de habla? En general los textos académicos apuntan a registros de habla más bien formales. Pero ¿qué pasa si en un texto publicitario, por ejemplo, el autor pone un garabato? O pone una palabra de alto nivel culto que casi nadie puede entender. Todos esos elementos son elecciones que el autor hace de forma clara y específica aludiendo a algo. ¿Ya? Y esto para mí es muy interesante porque cuando tú comienzas a poner atención a estos detalles, como te digo, incrementa enormemente tu comprensión y eventual evaluación de ese texto. ¿Ya? Y finalizamos esta lámina con la noción de pertinencia. ¿Ya? La pertinencia tiene que, se puede abordar de muchos aspectos, pero básicamente tenemos que entenderla como la información vale o no. ¿Me vale? ¿Es importante para mí? Eso quiere decir pertinente, si es útil, funcional, práctica, si sirve, si no sirve. Cuando uno le pregunta a estudiantes más pequeñitos si el texto que leyeron les gustó, generalmente dicen sí, me gustó, profesor. Tú les preguntas ¿por qué? Porque sí me gustó. Aún no son capaces de validar la pertinencia porque un estudiante pequeñito de enseñanza básica aún no es capaz de evaluar un texto. Él simplemente se deja llevar por cuestiones emocionales, no tan lógicas o analíticas como lo que hacemos nosotros en la enseñanza media. ¿Ya? La pertinencia tiene que ver con que tú le des un valor. Y lo interesante aquí es que todo se conecta porque la información que el autor me propone, yo la evalúo, la pongo en una balanza y digo esto me sirve y esto no. Esto es válido y esto no es tan válido. Y obviamente los temas que te propone el autor pueden impactar enormemente en tu propia identidad, en tu propia manera de ver el mundo. Y obviamente muchos textos agarran gran valor desde este punto de vista. Por ejemplo, hoy noticias y textos argumentativos sobre todo lo que vive nuestro país agarra gran valor para mantenerlo informado, para construir opinión y para poder generar discusión con altura de miras cuando hay un cruce de ideas, por ejemplo. Los textos nos ayudan a hacer eso y nosotros queremos lograrlo, queremos llegar a ese nivel. Yo de todo corazón me encantaría que pudiéramos elevar esas discusiones donde podamos validar o no un texto en función de lo que el autor dice y cómo lo dice y de qué manera y qué lección hizo. ¿Te das cuenta? Ahora, la invitación que yo te hago para cambiar de lámina es que pongas atención a estos elementos que el autor propone. Muchas veces pasan por alto. No lo tomamos en cuenta porque realmente no nos parecen tan relevantes, pero si quiero evaluar, debo hacerlo. De alguna manera aquí está el resumen de las tareas clave que yo ejecuto cuando quiero reflexionar sobre un texto y evaluarlo. Vamos a darle una miradita a cada uno de ellos, pero básicamente sobre propósito. Ya hemos hablado bastante, cierto? Determinar qué onda, qué es lo que el autor quiere hacer con su texto. Persuadir, entretener, disuadir, enseñar, masificar información, que yo compre un producto, que yo me emocione, que yo llore, que yo me alegre. En fin, propósitos comunicativos hay muchísimos. ¿Dónde agarra valor esto? Cuando yo soy capaz de, a partir del nivel 2, reformular, que es la habilidad de transformar. Cuando yo soy capaz de tomar una información y convertirla, en otras palabras, decirla, como la diría yo, con mis propias palabras. Obviamente aquí toma gran valor esta transformación a partir de la interpretación de nivel 2. La interpretación me va a permitir transformar expresiones o reformularlas. Y finalmente el nivel Saitama, el nivel Goku Ultra Instinto. No sé, el nivel Haimiku, no sé qué personaje poderoso hay que vengan a mi mente en este momento. Evaluar, que es cuando yo valoro críticamente un texto, aludiendo a todos los elementos que conversábamos de antes. Poner en la balanza ese texto y decir cuán válido o no me parece a mí, como lector. Cuán de acuerdo estoy o no con lo que el autor me propone. ¿Ya? Demos la mirada entonces a cada uno de ellos brevemente. Ya sabemos, cierto, que el DEM recontempla esta noción como tarea de lectura y que parte desde todos los procesos comprensivos de nivel 2. O sea, para yo acceder al nivel 3 debo inferir, analizar, sintetizar, cierto, todos esos elementos, todos esos elementos que yo te hablaba en el nivel 2, cierto, se combinan con qué propósito para que el autor pueda construir juicios personales y únicos. Esto para mí es valioso. ¿Ya? Únicos. Cada persona va a valorar de distinta forma el contenido y además el procesamiento de la información. Porque todos nuestros cerebros son distintos. No todos vamos a procesar la información de la misma forma. No todos tenemos un nivel de inferencia alto. No todos somos capaces de sintetizar de la misma forma. ¿Ya? Por eso es único y personal. Depende de cada uno de nosotros. ¿Ya? Y obviamente, como yo comento siempre, son habilidades cognitivas de índole superior. Ya son más complejas. Porque para evaluar un texto yo tengo que echar mano a una enorme cantidad de recursos. El conocimiento teórico de la disciplina, el conocimiento de las tipologías textuales, los distintos recursos, las marcas textuales, el propósito comunicativo, el autor. En fin, son caletas. Muchísimo. Es difícil. ¿Ya? No te agobias si no lo logras porque efectivamente esto es parte de un proceso. ¿Ya? Favorablemente la prueba de transición puede tener entre un 20 y un 25% de preguntas de evaluar o reflexionar. ¿Ya? Por lo tanto, ahí como que ya si las tengo malas como que ya. Pero si tú quieres optar a puntaje nacional, claro que aquí es donde también hay que poner un foco de atención muy, muy importante. ¿Ya? Démosle una mirada entonces brevemente a las distintas tareas. Aquí no me quiero extender porque nosotros ya sabemos que el propósito comunicativo tiene que ver con el sentido que el autor le entrega a ese texto. Pero ojo, aquí hay una clave importante. Propósito comunicativo, desde este punto de vista de la evaluación, aborda también la función que cumple cada parte del texto. Cómo funciona la introducción, cómo funciona el párrafo 2. O sea, qué lecciones hace el autor que pone en su texto y que yo tengo que ser capaz de evaluar. Eso es muy necesario y además se convierte en una herramienta fundamental para poder ver cómo estas partes del texto forman un todo. Recuerden que el texto es un entramado organizado de información y cuando yo les digo organizado es porque el autor no pone las cuestiones como en una cazuela, así como ya va a tirar las papas. No. El autor piensa y repiensa lo que quiere poner en su texto. Imagínense cuántas veces el autor lee y relee el texto durante el borrador. Entonces, desde ese punto de vista, cada parte cumple una función. En un propósito yo tengo que tratar de descubrir cómo funciona dentro del todo, dentro del todo lo que es el texto. Ya les mencionaba la habilidad de transformar dentro de esta reflexión, ¿cierto? De cómo yo reformulo una expresión y obviamente el plano ahí más importante es cuando yo la llevo de una dimensión denotada, ¿cierto? De lo literal a lo connotado que es lo figurado y ahí es donde la interpretación juega un papel importante que me ayuda a la reformulación, ¿ya? Un ejemplo claro de transformar es cuando yo leo un texto y lo explico con mis propias palabras o a partir de una lectura y una investigación yo me paro frente al curso y diserto y les cuento a todos mi investigación. Lo que estoy haciendo es transformar esas ideas y compartirlas en un lenguaje más cómodo para mí porque son mis propias palabras, en mi léxico y yo lo ordeno de la manera que a mí me parezca pertinente. Cuando tú le enseñas a un compañero, le explicas a un compañero algo, por ejemplo, estás transformando la información y eso es muy valioso para reflexionar, ¿ya? Y finalmente la evaluación, ¿cierto? La evaluación que cumple aquí un rol fundamental entendiendo cuán válido o adecuado es la información que el autor propone y cómo funcionan esas partes. En otro contexto, algo que para mí es muy, muy valioso tiene que ver con ser capaz de opinar sobre el contenido. Generalmente en una sala de clases lo hacemos práctico. Usted levanta la mano, profe, yo creo que el texto no, el autor no quiere decir eso porque en realidad lo que buscamos es que comienza un diálogo y alguien se pica y salta una molotov de aquí para allá y uno se enoja y comienza este proceso dialógico tan interesante dentro de una sala de clases donde los estudiantes están reflexionando sobre lo que le opinan, básicamente. ¿Dónde está el problema aquí? Que la prueba de transición no tiene preguntas abiertas. No te permite desarrollar, ¿cierto? Y decir, bueno, yo creo que yo opino. No, lo que hace la prueba de transición aquí está en este punto que yo debí, ahora que lo pienso, haberlo marcado con un color más llamativo, ¿cierto? ¿Cómo te va a evaluar la prueba de transición que tú seas capaz de reflexionar y evaluar en esta dimensión? Si eres capaz de cachar o no, ¿qué juicios son acertados? ¿Qué opiniones son válidas y cuáles están más justificadas? Por eso te va a poner cinco opciones y tú vas a tener que elegir la opción que sea un mejor juicio acertado o un mejor juicio valorativo. ¿Dónde está el problema? Que tal vez no se acomodan del todo a tu propio juicio valorativo. Esa es la gran dificultad que tiene la prueba de transición como un instrumento de preguntas cerradas. No va a evaluar en estricto rigor tu opinión. Eso es complejo y difícil. Es algo que eventualmente la prueba de transición debe cambiar. Hay algunas ideas, por ejemplo, medir escritura, producción textual y en ella tú puedes opinar sobre algo. Ahí perfectamente podría aquí este dominio de evaluar agarrar más valor, sin duda. Ya eso es lo interesante. Pero esto es lo que tienes que tener súper claro. ¿Cómo evalúa la prueba de transición estos elementos? Tu capacidad para reconocer juicio, para validar, para justificar o no una propuesta. Y eso interesa. Ahora veamos algunos ejemplos. ¿Qué es lo que yo hago cuando evalúo? Esto no tiene que ver con lo que hacemos para la prueba de transición. Tiene que ver con mi relación como usuario de los distintos textos. Mira, ¿qué es lo que yo hago cuando evalúo? Mira, déjame ir aquí a una página que es la página de becas y créditos, donde aparecen los distintos beneficios estudiantiles para acceder a la educación superior. ¿Qué es lo que ocurre aquí, mis niños? Ocurre que lo que nosotros hacemos es leer la información. Yo como lector, ¿cierto? Leo que es una beca, cómo funcionan, cuáles son las distintas becas. Y aquí me aparecen naturalmente las distintas propuestas que ofrece el Estado para apoyar mi proceso de estudio. Beca Bicentenario, ¿cierto? Dice te apoyamos en el pago de tu carrera en cualquier universidad con cuatro años de acreditación. Beca Nuevo Milenio, financia tu carrera técnico profesional. Beca Vocación de Profesor, por ejemplo, si quieres ser profe y tienes más de 600 puntos en la prueba de transición, hay una beca, ¿ya? Y fíjate, en la medida que yo voy leyendo, y cierto, esta información me es valiosa porque yo quiero estudiar en la educación superior. Necesito un apoyo, un beneficio económico, las lucas están más o menos en la casa, entonces me vendría bastante bien un beneficio estudiantil. Yo debo postular a ellos. Hay procesos, ¿cierto? De postulación. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Básicamente, estamos aplicando esta pirámide, ¿cierto? Estos distintos niveles. Te estoy haciendo un resumen, pero necesito ilustrar este punto, ¿cierto? Porque para poder decidir cuál beca me conviene más o a cuál es postular y hacerlo de una manera idónea y correcta, yo estoy llevando a cabo un proceso de análisis lector. Tengo que extraer la información explícita, leer, interpretar esa información y además relacionar, comparar cierto bajo qué criterios, cuáles son las que me sirven o no. Y cuando yo digo quiero estudiar pedagogía, por lo tanto voy a postular a la beca vocación de profesor, yo estoy evaluando porque estoy emitiendo un juicio de por qué elijo esta beca y no otra. Ahora, este ejemplo ilustra nuestra capacidad evaluativa de los distintos textos que abordamos en nuestra formación escolar, académica, profesional, ¿ya? Cuando yo estoy evaluando un texto, fíjense que estoy poniendo en práctica varias habilidades, estoy estableciendo distintas valoraciones aquí para decidir si postulo a esta beca o no. O la información que yo disponga me va a ayudar a tomar o no decisiones del punto de vista de la educación superior, ¿ya? Si bien este ejemplo no pega tanto para la PTU, sí nos permite ilustrar un punto muy clave. Cuando yo tengo que establecer juicios bajo ciertos parámetros, estoy evaluando. Pero para poder lograrlo, primero tuve que zambullirme en el texto, leer, analizar, interpretarlo. Obviamente yo me ahorré toda la pega porque lo que yo quería conseguir aquí es que ilustremos este punto. Evaluar tiene que ver con esta mirada más amplia y general que nosotros les damos a los distintos textos que nos aparecen. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo para que vayamos ya terminando nuestra superclase porque con un ejemplo yo entiendo, señor. Y esto es siempre súper útil, ¿ya? Obviamente tú puedes pausar aquí el video, puedes revisar con detalle, ¿cierto? Leer el trocito en profundidad. Es un extracto, un fragmento de un libro llamado El Nuevo Mundo de las Mujeres, ¿ya? De Clemencia Sarkis. Y aquí pone seguramente un capítulo o un apartado, ¿cierto? Es un extracto, un fragmento, que se denomina El Valor Agregado de la Experiencia. Ya, veamos aquí. Vamos a revisar estos tres párrafos, vamos a hacer un pequeño análisis y nos vamos a dar cuenta que hay una pregunta propuesta que apunta a habilidades de nivel 3, de evaluar. Dice 1, párrafo 1. En el libro La Voz Diferente, de Carol Gilligan, la autora señala que al tiempo que los hombres quieren escapar de la autoridad de la familia, las mujeres quieren conectarse y vincularse con ambos. Los hombres se orientan hacia sí mismos y las mujeres hacia los demás. Los hombres se centran en los derechos, las mujeres en las responsabilidades. Ya, aquí tenemos que hacer al tiro una distinción clara que Carol Gilligan no es la autora de este texto. Tenemos la autora aquí abajito, ¿cierto? Se llama Clemencia Sarkis. ¿Y qué es lo que hace este primer párrafo? Aquí yo tengo que poner atención a la información. Lo que está haciendo la autora aquí es citar a otra persona, específicamente a un libro de esa persona llamada La Voz Diferente. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace aquí? En este primer párrafo está estableciendo diferencias concretas entre hombres y mujeres. Hay una perspectiva binaria aquí bien clara, ¿cierto? Hombres y mujeres y sus diferencias. Fíjate, hay varios datos aquí. El hombre tiende a escapar de la autoridad y la familia, pero la mujer se conecta y se vincula. Al contrario, ¿cierto? Los hombres se orientan hacia sí mismos, pero las mujeres hacia los demás. Está estableciendo aquí, ¿cierto? parámetros que distinguen hombres de mujeres. Párrafo 2 dice, hombres y mujeres no tienen las mismas claves de comunicación ni compran por las mismas razones. Mientras ellos se interesan en las transacciones rápidas y gastan menos tiempo vitrineando, por el contrario, las mujeres establecen relaciones, preguntan más cosas, no se mueven en forma impaciente, se dan tiempo para realizar sus cosas, sus compras. Ya, aquí efectivamente se mantiene esta distinción entre hombre y mujer, pero ahora que hay un punto clave, tiene que ver con las compras. O sea, hombres y mujeres abordamos las compras de una forma distinta. Acá la autora propone que los hombres la hacemos corta, ¿cierto? Tratamos de gastar poco tiempo, leemos, o sea, vemos, compramos, vitrineamos poco. Pero las mujeres no, las mujeres al contrario, se toman su tiempo, preguntan, resuelven sus dudas, ¿cierto? Y se dan tiempo para realizar compras. Ya, obviamente estos elementos son enormemente discutibles, porque por ejemplo, yo como varón no calzo en esa estructura. Yo cuando compro, doy vuelta, pienso, pregunto, ¿y esto cuánto dura? ¿y esto aquí y esto allá? Y uno deja chato al vendedor o a la vendedora. Pero aquí hay una propuesta, ¿te das cuenta? Podemos discutir sin duda estos elementos, pero analizando el texto y tratando de identificar qué es lo que nos dice, básicamente se establecen dos posturas claras a la hora de enfrentar las compras. Hombres compran de una forma, mujeres de otra. Párrafo 3. Dice, las mujeres hablan y escuchan en un lenguaje de relaciones e intimidad. Los hombres hablan y escuchan en un lenguaje de estatus e independencia. Y ahí termina el fragmento. Entonces, fíjate, vamos a revisar la famosa pregunta que dice, la obra de Carol Gilligan es mencionada con el objeto de... Ya, aquí, obviamente yo te la soplé, pero estamos en presencia de una pregunta de nivel 3, donde yo tengo que tratar de descubrir propósito. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? A eso se refiere con objeto de... La autora menciona a la obra de Carol Gilligan. Está aquí, al principio. Dice, en el libro, la voz diferente de Carol Gilligan, la autora señala que al tiempo y hace esta distinción, esta diferencia entre hombres y mujeres. Ya, ¿qué pasa con la alternativa? Yo tengo que descubrir de esas cinco opciones cuál es el mejor juicio, cuál es la que mejor de alguna forma valida ese propósito comunicativo. Yo tengo que entender por qué la autora puso como ejemplo a Carol Gilligan y a su obra. Eso es básicamente. Y lo que estoy haciendo ahí entonces es descubrir el propósito de ese elemento textual en específico. ¿Ya? A. Señalar las diferencias comunicativas entre hombres y mujeres. Puede ser. Yo siempre hago marquitas. B. Demostrar que los hombres son menos responsables que las mujeres. Claro, tú podrías decir, pues, que el autor está diciendo que los hombres compran a la rápida. Eso, lamentablemente, sería una inferencia errónea porque el autor en ningún momento habla de la responsabilidad. Simplemente nos presenta hechos y características de cómo la autora ve a hombres versus mujeres. Por lo tanto, no. Puedo descartar este elemento. C. Evidenciar la discriminación que sufren las mujeres. Tú podrías decirme, profesores, que hay una mirada binaria muy machista porque la autora lo que dice es que cómo es posible que los hombres lo hagan a la rápida y nosotros seamos más meticulosos. Puede perfectamente considerarse desde un punto de vista. Pero efectivamente, yo me tengo que centrar en esto. ¿Con qué propósito la autora menciona la obra de Carol Gilligan? Nada más. No tengo que ir más profundo porque efectivamente la pregunta no me consulta sobre eso. ¿Habla el texto de la discriminación? No, no. D. Explicar por qué los hombres y mujeres no logran comunicarse. Tal vez aparezca más adelante en el texto, pero efectivamente a partir de la lectura de esto no lo puedo determinar. ¿Ya? Estos problemas de incomunicación no están planteados al principio del texto cuando se menciona la obra de Carol Gilligan. E. Romper el mito de que el hombre es superior a la mujer. Bueno, es posible que ese sea el propósito completo del texto, pero a partir de lo que me consulta la pregunta no puedo determinarlo. Por lo tanto, tengo que descartar la E y tengo que marcar la A por correcta por estos datos que están aquí. Lo que hace la autora es tomar de ejemplo este texto para hacer esta distinción y luego hacer el anclaje con esta idea de que hombres y mujeres tienen distintas maneras de abordar las compras. Porque efectivamente pareciera ser que, a la luz de la pista que me entrega la referencia, este libro completo habla de las mujeres. Probablemente, estoy planteando aquí una hipótesis que no puedo comprobar, solo me tengo que enfocar en estos elementos que me entrega el párrafo 1 y el párrafo 2, a partir de cómo funciona el ejemplo del libro de Carol Gilligan. Nada más. Por lo tanto, tengo que marcarla como correcta. ¿Con qué propósito menciona la obra de Carol Gilligan la autora? Señalar diferencias comunicativas entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres, según la autora, somos distintos. Y ahí está la chancha. Eso es todo. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Vimos cómo funciona una parte, una marca textual dentro del texto, sobre todo en el párrafo 1. Eso es lo que se hace en evaluación. Yo tengo que darme cuenta cómo opera, qué propósito cumple, por qué el autor habrá puesto esa idea en el párrafo 1. Ella pudo haber citado a cualquier otro autor. Ella pudo no haber citado a alguien, pero aquí le da un gran valor porque toma elementos de otro texto para validar sus propios puntos de vista. Eso sin duda es muy muy interesante cuando nos zambullemos mucho más profundo en la lectura de los distintos textos. ¿Qué tuvimos que hacer aquí entonces? Obviamente tratamos de encontrar ese propósito que la autora propone, ¿cierto? Y le dimos un sentido según la manera en cómo funciona. Nos dimos cuenta rápidamente que la autora establece diferencias a partir de la propuesta que nos hace de ese texto. ¿Te das cuenta? Ya, esto es lo que nosotros queremos lograr, pero para conseguirlo tengo que poner especial atención en esos elementos que muchas veces omito y paso de largo. Y si le tengo que dar un nuevo sentido al uso de ese elemento y cómo funciona, claramente estoy en presencia de habilidades de nivel 3, de reflexión y evaluación. Ya, lo dejamos hasta acá. Descansemos un ratito en esta preparación. Ahora, lo interesante de esto es que tú cambies tu foco de atención y proyecte y seas capaz de reconocer rápidamente la habilidad cognitiva. Si tengo que encontrar propósitos, si tengo que validar, si tengo que darme cuenta cómo funciona una parte del texto. Todo esto lo podemos lograr gracias a las habilidades de reflexión y evaluación. ¿Ya? Gracias por ver esta súper clase y acompañarme en este estreno. No olvides estar suscrito para recibir este material ahí con campanita. Tu like ayuda un montón también a compartir también. Si tú consideras que hay un compañero, un amigo que pueda acceder a este material, te gusta, te gusta el contenido, compárteselo a otros también para que les pueda servir y puedan mejorar también sus habilidades lectoras. No olvides revisar también todo el material que yo te hago disponible aquí en el canal para que puedas mejorar tu comprensión lectora y eventualmente soltar con éxito esta prueba de transición en comprensión lectora. ¡Listo! Nos vemos en un próximo vídeo. Cuídense y que estén muy bien chiquillos. ¡Nos vemos! ¡Adiós!